Bueno, ahora le damos la bienvenida una vez más a nuestro amigo Javier. Javier, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros porque tenemos un tema muy, muy, muy especial. En el cual ahora vamos a hablar de la divina misericordia. Entonces, Javier, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Para los que no tienen el placer de conocer de ti, ¿por qué no nos dices un poquito de ti? Y a ver, ¿algo más, algo nuevo que tengas en mente? Claro, claro. Hola, buenos días. Me llamo Javier y vivo en Waco, Texas. Este, crecí en México y me mudé aquí a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Ya llevo aquí casi 15 años. Trabajo como misionero en una escuela católica aquí en Waco. En mi trabajo me dedico mucho a hacer retiros y caminar con los jóvenes hacia Jesucristo. Y depende de cada joven, depende de dónde esté en su vida espiritual. Me tengo que adaptar más o menos a donde sea que tienen que estar. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con muchos de los jóvenes que me llegan por primera vez y me dicen, se me hace que Dios me odia o se me hace que si me acerco a Dios me va a rechazar o algo por el estilo. Entonces, es un topic que está muy relacionado a mi corazón porque lo veo todos los días y lo he visto por todos lados. Y sé que eso pasa mucho con los jóvenes, pero también pasa de todos modos con cualquier edad. Pero como yo trabajo más con los jóvenes, pues lo veo más con los jóvenes todos los días. Así es, Javier. De repente uno piensa y ya de la edad avanzada, la edad que sea, uno piensa que tal vez uno no es digno de la misericordia de Dios. Por eso también muchas personas no quieren acercarse o tienen ese miedo, tal vez porque han visto todos sus pecados o su vida, lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. Y sienten que en verdad no son dignos, pero es todo lo contrario. Porque también creo que fue Sor Faustina, ¿no? En su diario donde dice que Jesús mismo le dijo que el que más merece de misericordia es el más pecador. Y eso, wow, es algo súper, súper extremadamente maravilloso de nuestro Señor, ¿no? El amor que nos tiene. Sí, no, lo que ella dice, que Jesús le dijo a ella, dice, los más grandes pecadores tienen más derecho a mi misericordia. Y a mí se me hace un modo de justicia, ¿no?, entre Dios y la humanidad, porque uno se pregunta, pues, ¿por qué Dios pondría todas las tentaciones alrededor de nosotros si quiere que nosotros lo alabemos a él solo? Y si te pones a pensarlo, como que no, no, casi no tiene lógica, ¿no? Entonces, si quieres que te alabe a ti mismo, ¿por qué harías todo esto tan hermoso, tan orgulloso, tan bueno para aprovechar para el cuerpo, para la mente, desde el Netflix hasta, o sea, lo que tú quieras que nos llegue al corazón, que queremos más y más y más y más de aquello? Que viene del mundo. Sí, cosas del mundo, exactamente. Y la respuesta a esa pregunta de por qué Dios pone las tentaciones aquí en el mundo para nosotros es simplemente, se requiere misericordia, porque él nos quiere demostrar que él es misericordia. Uy, ahí viene la policía. Sorry, no sé si la puedes escuchar, pero, a ver, ¿dónde está? La respuesta a la pregunta de por qué Dios nos pone tantas tentaciones es, en primera, para enseñarnos quién es, porque si él es misericordia y no hay chance para nosotros para poder tener misericordia, nunca entendremos quién es. Y, aparte de la justicia, o sea, quiere que nosotros tenemos la decisión, que nosotros hagamos la decisión entre bien y mal, pero no sería justo si te equivocas una vez y ya valió. Ya se acabó, se acabó tu oportunidad y te vas al infierno. Como que no, 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 no hay nada justo eso, porque somos tan débiles dentro que si tendríamos nada más una oportunidad para hacer un error y se acabó, ya no tenemos una segunda oportunidad. No, no hay nada de justicia, especialmente cuando nosotros no decidimos vivir en un mundo con tanta tentación. Así nacimos, nacimos en este mundo sin querer. Y le damos gracias a Dios por haber nacido, pero al mismo tiempo no... Si me entiendes, como que no tiene lógica si tenemos una vida tan seductora y sin misericordia no habría punto para nada. Y eso es lo que piensa muchísima gente el día de hoy. Bueno, me imagino que no solo ahora, sino que todo el tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si Dios se hace ser tan bondadoso, tan bueno, lo máximo? ¿Por qué nos pone esas tentaciones? ¿O por qué, según la gente, Él hace que nos vaya mal? Entonces va por ahí también. Sí, no, empieza Adán y Eva, ¿no? Y que al principio están en el paraíso, ¿no? Está todo bien y no hay pecado. Pero cuando caen, la primera cosa que Dios hace es... Empieza las fundaciones del plan de salvación, ¿no? En que le dice a Adán y Eva... Adán le dice, está ahora en adelante, tú vas a trabajar. Y a la mujer le dice, está ahora en adelante, a ti te va a doler dar el parto. Y obviamente después le dice, o primeramente le dice a la serpiente que vas a vivir en humildad por el resto de tu vida. Vas a ser humillado por el resto de tu vida, por el resto de tu existencia. Pero enfocándose más a Adán y Eva, tiene que ver con... Mediante el trabajo, el hombre va a crecer en la virtud. Y mediante el parto, el ser madre y el dolor, la mujer va a tener la virtud. Y la virtud en sí tiene que tener una V mayúscula, ¿no? Porque la virtud es Jesucristo, Él mismo, ¿no? Jesús no es humilde, Él es humildad. Jesús no es bueno, Él es la bondad en sí, ¿no? Él no es generoso, Él es la generosidad. Pero lo que pasa aquí, en este momento, en el primer libro de la Biblia, es que le está diciendo al hombre, cuando tú trabajes y aprendas a darte de ti, para tu mujer, para tus hijos, cuando aprendas a tener gente al lado de ti trabajando, que puedas llamar camaradas en vez de enemigos, cuando puedas... O sea, como que empieza... Les da esta nueva aventura, que les dice, ya caíste. Y la única manera de revivir es volver a mí mediante la virtud. Entonces, hay cuenta que les da la chance de empezar a crecer en la virtud. Igual que a Eva, que les dice, ahora te va a doler. Y tú vas a tener que decidir si te vas a dejar doler por el amor a alguien más. O si siempre, toda tu vida va a ser de ti, 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 ti. O sea, solo tú, ¿no? Y poquito a poquito, vemos a la gente tratando de ver cómo vivir mejor. Y que hasta el final llegas a la historia de Noah, y que nada más queda una familia que... que han descubierto más o menos cómo vivir la vida bien. Y ya sabemos toda la historia del arca de Noah. Pero luego llega finalmente Jesucristo, muchísimos años después. Se está diciendo, yo soy el camino. Sígueme. Y vemos exactamente cómo se debe vivir la humildad, la generosidad, la bondadez. Todas esas cosas que sí... O sea, se juntan todas en sí mismas mediante Jesucristo. Que al final de cuentas, Jesús trabajó, igual que Adán. O sea, Jesús sufrió la condena de los humanos. Y él también sufrió, que es la condena de Eva. ¿No? Y se rindió a estos principios que Dios había puesto para las fundaciones de la vida santa. Y nos estaba diciendo, mediante ejemplo, nos estaba diciendo, sígueme a mí y aprendan a sufrir bien. Y es exactamente lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva. Tienen que aprender a sufrir. Les voy a dar sufrimiento, pero el sufrimiento no es necesariamente malo, pero va a ser un sufrimiento redentor. Que les va a ayudar a crecer en virtud. Que al final de cuentas, cuando mueran, puedan decir, no, yo crecí en virtud y me hice en la imagen y semejanza de Dios mismo. Poquito a poquito mediante esa virtud. Dale, dale. Te voy a preguntar. En este sufrimiento, ¿no? Donde la persona, ya sea que está sufriendo de depresión, ya sea, no sé, que el esposo o la esposa lo dejó, o que su hijo se murió. Tantos sufrimientos que hay. ¿Cómo dijeras tú que podemos llegar a encontrar la misericordia de Jesús? ¿Qué pasos, qué debemos hacer nosotros o las personas que están sufriendo para encontrar esa misericordia? La pregunta sería, cuando Dios decide quitar a tu niño mediante cáncer o lo que tú quieras, ¿no? Te duele el corazón. Y yo nunca he tenido esa experiencia, pero sé que, o sea, me puedo imaginar, pero no puedo estar en esos zapatos porque nunca he estado en esos zapatos, ¿verdad? esencialmente Dios te está preguntando, ¿a quién quieres más? ¿A tu hijo o a mi voluntad? Y en sí, esa decisión es una decisión de vida o muerte, pero no del niño que se acaba de morir, de vida o muerte entre tú y Dios. En una que estás que estás decidiendo algo que es temporal o algo que es eterno y estás decidiendo entre algo que es del mundo y algo que no es del mundo. Y a veces te doy dos ejemplos. Hay dos señoras y las dos tienen un hijo separadas, ¿no? Este y y los dos hijos mueren. Una de las señoras es como un huevo en agua hirviendo. El agua hirviendo es digamos que que es Dios revolviendo la vida, ¿no? Ya sano la vida la poniendo las las dificultades de la vida dentro de esa vida de la señora. Y el huevo ¿qué es el huevo cuando está en agua caliente? Se endurece. Es lo mismo que el corazón. Entonces hay gente que cuando sé algo de esto algo como esto pasa el 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 corazón se endurece y empiezan a decir Dios te odio ¿por qué haces esto a mí? Yo nunca te hice nada etcétera, etcétera, etcétera y y y se enojan hasta que que si si se sigue ese odio mediante tiempo de repente empieza de este odio a ya ya ni siquiera creo en ti ya no quiero estar contigo y ya no creo en ti pero la otra señora digamos se le muere el niño y el agua caliente hace que se haga suavecito el corazón entonces Diosito puede empezar a ser un nuevo tipo de 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 forma o sea puede empezar a a formar el corazón de nuevo algo más grande de lo que era antes y digamos que la diferencia entre un santo y alguien que no es un santo es el que dice que viva el Señor sea lo que pase pase lo que pase no 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 hay nada que me pueda evitar alabar al Señor entonces tienes este este símbolo de 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 el libro de la Biblia este no sé cómo se llama en español Job 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 este que que tiene tiene riquezas y tiene y tiene familia y tiene riqueza de familia y tiene salud y al final de cuentas Dios se lo quita todo porque el diablo le estaba diciendo al al Señor si Job nada más te quiere porque porque le has dado todo lo que un hombre quiere tiene riquezas tiene familia tiene salud que más quiera o sea claro que te va a lavar y Dios no yo conozco a Job él es mi sirviente y si se lo quito todo todavía de todos no me va a lavar y el diablo le dice pues dame permiso para quitarle todo a ver si sí y ahí va el diablo y se lo quita todo y al final de cuentas vienen amigos de Job a tentarlo a decirle no enójate con Dios porque tú no le hiciste nada y Dios no existe y Dios te odia y él no la misma esposa él se lo dijo exactamente también y dice yo no sé por qué Dios está haciendo esto pero nunca yo soy fiel a Dios y si me lo quiere quitar todo que me lo quite todo y dice en inglés blessed be God los alabados al Señor de todos modos pase lo que pase y entonces esas palabras que se haga tu voluntad no la mía son las mismas palabras de Jesús entonces una vez que sinceramente puedes decir esas palabras cuando Dios te quita todo lo que amas más sea tu niño tu esposo tu esposa tu educación tu salud tu trabajo lo que tú quieras ahí es cuando empieza a salir la verdadera prueba de la santidad entonces en sí a quien sea que esté escuchando este video o que está viendo este video les digo hay hay un tipo de alma allá afuera que dice Dios por favor dame más dinero Dios por favor dame más felicidad en mi familia por favor dame más seguridad etcétera etcétera y hay otras almas que están buscando lo contrario y están diciendo Dios quítame todo porque quiero nada más a ti y no están diciendo que por favor mata a mi niño no, no, no tampoco pero lo están diciendo si me lo quieres quitar tú me lo diste y yo te lo quiero dar a ti si es tu voluntad y te digo que sí mismo la única manera de obtener la santidad que es el cielo es es formarnos dentro de nosotros a la mera imagen de Jesucristo y a Jesucristo se le quitó todo hasta la ropa que tenía no desde la fama que tenía o sea murió con con cuatro gentes abajo que todavía lo adoraban y ya después de de haberle dado comer a los a los cinco mil después de haber tenido los 72 que los mandó como discípulos como misioneros o sea tuvo tuvo una gentilez por todos lados la gente por todos lados que lo estaban siguiendo y al final al final del día nada más quedaron cuatro o cinco abajo de la cruz la fama se le quitó la ropa se le quitó su gloria se la trataron de quitar dijeron ah tú eres mejor te ponemos una corona una corona de espinas y se trataron se trataron de burlar de su de su divinidad de su divinidad de su reino sí y pero no se la pudieron quitar apenas se cuenta pero te digo que si alguien quiere la salvación tiene que estar tiene que ser capaz de ofrecerlo todo a cualquier momento cuando se le pida y el problema es que mucha gente esto no se le va a pedir mucha gente o sea va a haber muchos santos que murieron antes de sus hijos entonces nunca tuvieron que enterrar a sus hijos va a haber muchos santos que que tal vez no hay muchos pero muchos pero hay varios santos que vivieron en con mucho dinero ¿no? yo trabajo en la iglesia de San Luis aquí en aquí en Hueco San Luis el rey de Francia o sea él fue rey se vestía como rey comía como rey tenía su corona tenía su trono pero si llegó y hay poquitos los que son ricos y llegan pero pero si llegan ¿no? pero si te das cuenta la mayoría de los santos empezaron su vida teniendo muchas cosas ya sea cosas materiales o cosas inmateriales como cosas mentales digamos como una buena reputación y y muchos amigos etcétera 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 al punto que 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 vivían en clase media o más para arriba que poquito a poquito se fueron más para abajo se despojando si o sea si están o sea si te vas a mudar casas o te puedes llevar todo contigo o puedes empezar de nuevo y cuando llegas al cielo nada más hay una opción no puedes llevar todo contigo y estos santos se dieron cuenta de eso que se tenían que despojar de todo hasta la reputación que tenían y poquito a poquito a la hora cuando 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 les tocó fallecer ya no tenían nada de carga y simplemente llegaron de un lugar al otro y llegaron a la nueva casa que ya estaba lista para ir entonces el concepto de la misericordia viene mucho más presente en el concepto de la oportunidad porque si Adán y Eva cayeron y como un buen padre Dios nos dio un castigo el castigo es el sufrimiento el tener que trabajar pero mediante esto ganamos la virtud o sea es un buen padre siempre va a castigar a sus niños por el bien de los niños para enseñarles una lección y sería misericordioso enseñarles a los niños esa lección entonces uno uno diría que si el padre no nos no nos diera la chance de aprender una lección él no sería buen padre entonces a mí la lógica me da que ok caímos y ahora tenemos que fortalecerlos y tenemos que crecer y madurar espiritualmente para poder despojarnos de todo poquito a poquito para poder entender las cosas que son importantes y las cosas que no y te digo otra vez que 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 no es que la pregunta que mucha gente me pregunta es bueno pues como amo a mi niño sin tener como amo a mi niño y al mismo tiempo amo a Dios más porque porque si o sea si me quita mi niño pues voy a llorar y me va a doler tenemos que estar listos a cada momento para despojarnos de todo y te puedo prometer con todo mi corazón que creo en mi corazón que San Luis Rey de Francia a cualquier momento estuvo dispuesto a dar su corona y simplemente que Dios que Dios nunca se lo quitó pero a cada momento dijo o sea todas estas cosas a mi no me importan el castillo la corona el trono el poder estos no son mis dioses así que si me los quitas alabados al Señor y si me las das y me dejas quedármelos quedármelos entonces alabados al Señor y se acabó entonces tenemos que tener la misma mentalidad para todos porque la misericordia te digo viene en el ejemplo viene en ser corregidos simplemente así o sea la misericordia viene en ser corregidos tener la oportunidad de corregirnos a nosotros mismos mediante Jesucristo por el ejemplo de Jesucristo bueno y como lo mencionaste al principio que tú tu preocupación ahorita es los jóvenes ¿no? tu trabajo con los jóvenes obviamente tu preocupación son los jóvenes entonces en este mundo que está lleno de cosas materiales a cada rato ¿no? a nuestros hijos a nuestros jóvenes les están metiendo a cada rato este concepto de tener más de ser más ya hemos quitado a Dios de todo hemos quitado a Dios de las escuelas del gobierno de todos lados entonces ¿cómo o qué consejo puedes darnos tú? ¿cómo podemos hacer con estos jóvenes para que entiendan lo que es la misericordia de Dios y poner a un lado las cosas del mundo? o sea para mí eso es yo soy mamá de tres varones y obviamente trato de inculcarles ¿no? a cada rato especialmente al que tengo que es un preteen tiene 16 años entonces es bien difícil porque el mundo se los está comiendo por acá y uno tratando de hacer o decirles lo que es bueno ante los ojos de Dios pero el mundo está aquí ¿qué dices tú? como joven porque tú estás joven ¿qué podemos hacer nosotros? ¿cómo llegarle a estos jóvenes? la primera respuesta es más que la única respuesta que tendría es el concepto de la dignidad muchas veces veo a algún atleta o alguien que está muy enfocado en sus calificaciones les pregunto ¿quién eres? no pues soy Juanito yo sí está bien mucho gusto Juanito ya nos conocemos ¿quién eres? no pues Juanito Juanito es un jugador de fútbol y yo ok mala respuesta try again ¿no? y me dicen no pues Juanito es el que siempre se saca puro cienes y yo mala respuesta otra vez me dicen bueno Juanito es un hermano un hijo una hija lo que tú quieras y y y me doy cuenta que la mayoría de la gente la mayoría de los chavos no no saben quiénes son porque la primera respuesta que debe que debe venir a su mente es su dignidad o sea ¿qué es la dignidad? ellos o sea el el título de ellos el nombre de ellos es soy un hijo del santísimo soy un hijo del señor el señor es mi padre Dios mismo es mi padre y en sí sabemos que un padre es fiel a sus hijos sea lo que sea aunque ellos le den la espalda él va a seguir siendo fiel y y y lo vemos en en toda toda la biblia ¿no? pero entre Dios y Israel mientras ellos le dan la espalda a él él siempre poquito a poquito los reunía y los los traía hace él una vez más y luego lo vemos en el en la historia del hijo pródigo etcétera 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 yo juego fútbol eso o sea yo toda mi vida he jugado fútbol ando en en torneos todos los fines de semana y quiero quiero ser pro cuando crezca y les digo yo y ¿qué tal si te metes en un accidente algún día? y ya no puedes caminar por el resto de tu vida ¿quién eres? no pues pues yo creo que ya no soy Juanito el jugador yo entonces ¿quién eres? no pues Juanito sí pero ¿quién es Juanito? ¿no? o ¿qué tal si ya no ya no estás en la escuela ya te gradaste la prepa ya te gradaste de la universidad y ya no ya no eres Juanito el que siempre se saca por cienes porque ya no tienes calificaciones o sea ¿quién eres? o ¿eres Juanito el rico ricón pero luego viene la catástrofe financiera del 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 país y o sea todo el dinero se te va a para abajo y ¿y ahora quién eres? ¿quién eres Juanito el rico ricón? entonces todos estos todos estos títulos son temporarios menos uno o sea yo te puedo quitar todos los títulos que tienes o sea Juanito el payasito la clase Juanito el que tú quieras te los puedo quitar todos y sigue siendo Juanito ¿pero quién es Juanito? al final de cuentas hay un título que no te puedo quitar que ni el diablo mismo te lo puede quitar que es eres el hijo del santísimo eres una hija del santísimo ¿y qué significa eso? amor sin condiciones amor que no dice solo te voy a amar si me tratas bien solo te voy a amar si no me mientes solo te voy a amar si sacas puros sienes solo te voy a amar si ganas el juego o sea no es un amor sin condiciones y dice te voy a amar sea lo que sea lo que sea que hagas ahí voy a estar detrás de ti al lado de ti enfrente de ti por todos lados y nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar y en eso se basa la aceptación de la misericordia porque Dios te puede decir aquí está toda la misericordia y nosotros decimos no, no, no o decimos o no la quiero o no me la merezco y el problema es que si es un amor sin condiciones no es que te la merezcas no es que ya es tuya porque no hay condiciones en ese amor o sea no te digo que uno puede decir o sea yo puedo hablarle a Dios y le puedo decir oye si estás enojado conmigo no se vale porque tú me dijiste que no tenía condiciones así que sé que te mentí sé que te traicioné pero tú mismo me has dicho mediante la Biblia mediante Jesucristo mediante los santos me has dicho tu amor no tiene condiciones así que te digo lo siento perdón por todo lo que he hecho y por favor hacértelo otra vez en tu casa y en eso yo sé a quién estoy hablando no estoy hablando a algún señor que nunca he conocido que no me debe nada le estoy hablando a mi padre y ese es mi título soy un hijo del señor entonces cuando uno se refiere a sí mismo sea lo que sea como un hijo del señor sí soy un hijo del señor que juega fútbol o soy un hijo del señor que también saco buenas calificaciones o soy un hijo del señor que también me saco buena lana en el trabajo pero el título primero el primer título es soy un hijo del señor punto porque todo lo demás se me puede quitar a cualquier momento y cuando cuando basas tu vida en ese título diciendo yo soy un hijo o una hija del señor y yo nunca he tenido problemas creciendo en mi casa hasta que digamos que que mis papás me castigaron por por ser por ser una travesura nunca me dije a mí mismo no pues se me hace que no no me amerezco la comida que está en el refrigerador no o sea me mandaron a mi cuarto y estoy castigado por dos semanas sin celular sin el carro sin televisión lo que tú quieras pero cuando me daba hambre yo sabía en mi corazón que tenía todo el derecho a ir a mi refrigerador y comer algo yo sabía que siempre tuve el derecho de regresar a casa después de la escuela yo siempre sabía que tenía el derecho a que mis padres me amaran y ellos lo sabían también en su corazón y me lo dieron y ya sé que eso no es el caso necesariamente para todo mundo pero en sí si estamos hablando de un padre que es bueno unos padres que son buenos este es el ejemplo ideal que te castigan por amor y por amor también te dicen no 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 o sea todavía tienes derecho a tu cama que yo te compré todavía tienes derecho a la comida que yo compré todavía tienes derecho al clima que yo estoy pagando a la electricidad que yo estoy pagando al wifi que yo estoy pagando o sea todavía tienes derecho a todo esto tienes derecho a mi casa entera aunque todavía estás castigado entonces y yo no dudo yo nunca dudé en mis derechos que mis papás me ofrecieron yo nunca dudé en mis derechos que mis papás me ofrecieron porque yo era su hijo entonces si acaso me llegaba la sensación es que no te mereces comer la comida yo me diría pues soy su hijo o me me alimentan por amor o me alimentan legalmente me tienen que mantener no pero tengo derecho a esta comida y legalmente no es que no es que sea un no es que puedes jugar legalmente con Dios pero él mismo dijo o sea yo te amo y tienes derecho a mi casa y tú eres mi hijo tú eres mi hija así que ven y pide ven y recibirás y eso es ahí es cuando puedes usar las cosas legalmente que le puedes ir al señor con la escritura con la escritura que él escribió mediante los profetas mediante los santos que dice esta es tu casa pide y recibirás toca la puerta y se abre entonces el mensaje aquí para los jóvenes o para cualquiera que esté dudando la misericordia de Dios acuérdense que tú eres un hijo de Dios una hija de Dios y tienes derecho a misericordia tienes derecho a Dios mismo y y si tu vida está enfocada en ese en ese título en ese título y ya nunca se te olvidará lo que es tuyo y de dónde vienes y lo que no es lo que te mereces o no pero simplemente lo que ya es tuyo como te digo bueno Javier pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros fue un súper placer gracias y pues a todos ustedes la misericordia de nuestro Señor es infinita es inagotable y es para todos y se los digo como testimonio mismo no este yo era la más miserable de todas súper hundida en el pecado y el Señor dijo ¿sabes qué? aquí estoy yo llegó la misericordia a mí me sacó del lodo me limpió y me dijo borrón y cuenta nueva pero es la misericordia del Señor y nosotros como dice Javier nosotros tenemos que aceptarla que aceptarla y obviamente aceptarla y dejar todo el pasado atrás dejar todas las todos los pecados todo lo malo que estamos haciendo dejarlo atrás porque de nada sirve aceptarlo y seguir haciendo lo mismo eso no eso no va con Dios ir al confesionario hacer la divina misericordia la coronía de la divina misericordia es wow es una es un gran regalo para nosotros así que hasta el próximo video espero que que sigamos en contacto con Javier Javier muchísimas gracias y nos vemos pronto que Dios te bendiga vale gracias chao